La La trama científica, que incluye suspenso, acción, conspiraciones y ambición de poder, ameniza y ambienta el verdadero valor de esta serie, las historias personales. En La Valla, el asunto del amor conyugal o de pareja no es un complemento, sino que los personajes se mantienen unidos a pesar de todo. Y ese todo incluye, a veces, la muerte de un ser querido. Y no lo hacen por obligación, sino porque el corazón no olvida tan fácilmente cuando se ha querido de verdad. A esta realidad se le suma otra no menos importante, la familia. Los protagonistas luchan por sus hijos, nietos, padres o abuelos. Y este vínculo se convierte en el arma más poderosa para enfrentarse al Goliat, temible y omnipresente de la dictadura. Para continuar con el análisis de esta obra, nos acompaña la maestra Pilar Ortuño Burgoa. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una serie que habla sobre pandemia, control político, constitución, abuso de poder, entre muchos otros temas. La verdad es que es una serie que nos lleva mucho a la reflexión y me refiero a La Valla. Y para eso me acompaña la maestra María Esther Pilar Ortuño Burgoa. Qué gusto tenerte aquí en Cultura del Derecho. Gracias, Diego. Para mí es un honor y agradezco profundamente tu invitación y platicar sobre esto que está de moda, que son las series y que dicen que si quieres que algo se sepa, lo pongas en el cine, en la televisión o en las redes sociales. Y así se va a ir conociendo. ¿Cómo llama tu atención esta serie, Pilar? ¿Y por qué no las traes al programa el día de hoy? Ya la traigo casi, casi por casualidad. Estábamos en plena pandemia, estábamos guardados en el 2020. Y yo veo La Valla y digo, bueno, a ver, entonces veo la sinopsis y se me hace interesante. La verdad es que el primer capítulo, donde es el planteamiento del problema, me atrapa completamente. Y entonces estamos viendo que nosotros, como país y como todo el mundo, estamos viviendo una pandemia. Y te presentan ahí las reclusiones en los hogares forzosamente, además de todo esto, un régimen dictatorial. Y eso es lo que me va atrapando, además de los personajes. Y tratar de entender qué hay más allá de ese momento difícil que el mundo está viviendo y que nosotros estábamos viviendo. Desde la óptica de constitucionalista, que creo que por ahí podríamos entrar. Generalmente nos llama la formación que tenemos y vamos detectando cosas que quizá para otros parecerían desapercibidas. Pero esta formación de constitucionalista, ¿qué encontramos en este Estado democrático? Si existe este Estado democrático de derecho y cómo se ve bajo la óptica de una constitucionalista. Pues mira, eso es algo de lo que aterra un poco al ver la serie, porque de acuerdo a la tradición y a la historia que nosotros traemos de un constitucionalismo, que es el que construye para que los Estados puedan organizarse y puedan establecerse en una, establecer sus reglas básicas en un ordenamiento fundamental como es la Constitución. Entonces de repente nos preguntamos qué pasa y en una situación extrema vale nuestro orden constitucional, vale nuestra democracia. Y entonces al estar viendo la valla, empiezas a ver aquí, por ejemplo, que nos había un desorden total también en el gobierno, porque el virus nos agarró de sorpresa a todos, no había medidas, entonces te empiezas a preguntar si nos tomara por sorpresa en nuestro país un acontecimiento de tal naturaleza en el que el campo no produce como en la serie, en el que cambiamos de una democracia a un régimen dictatorial. Entonces, ¿qué hacemos? Y esa parte es lo que me llamó la atención, además de que la serie está ubicada en el año 2045, o sea, no falta tanto. Claro. Ha habido una guerra mundial y lo que nos preocupa a nosotros es precisamente todas nuestras instituciones, todo lo que hemos forjado a lo largo de la historia, ¿en dónde queda? Cuando llega un grupo de autócratas que toman totalmente el control, ¿en dónde queda esa historia constitucional que nos garantiza de una u otra forma, en mayor o en menor grado, nuestros derechos? Claro. Y lo vemos ahí. ¿Para qué sirve una constitución para un Estado? De pronto pensaríamos unos, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? O algunos de pronto seguramente los entrevistan en la calle, ¿qué piensas de la constitución? Y podremos decir muchas cosas de la constitución, pero ¿por qué es importante una constitución y conocerla? Es sumamente importante, Diego, y tan importante es que se hayan constituciones para niños, porque tenemos que hacer conciencia en la población de que necesitamos una constitución y para qué sirve. La constitución, como bien lo sabemos, tiene dos partes. Una va a organizar al gobierno y en la otra se están reconociendo los derechos humanos. Una constitución que no reconozca derechos humanos y por lo tanto así proteja a la sociedad, además de organizar al gobierno, no tiene razón de ser. Pero en tiempos difíciles es cuando necesitamos ese documento supremo escrito, en el cual ha quedado nuestra soberanía. O está ahí, o sea, el ser y el querer ser del pueblo y esos principios políticos fundamentales de los que no queremos prescindir. Claro. Ahora, hay algo que generalmente nos llama la atención, que es esta palabra de cuando hablamos de derechos humanos hay muchos conceptos, pero es una palabra clave cuando hablamos de derechos humanos. Dignidad humana. ¿Qué es esto de la dignidad humana y cómo la vemos en la serie? Si es lastimada, si alguien puede perder esta figura de la dignidad o es algo que tenemos intrínseco los seres humanos. Es decir, ¿qué es esto de dignidad? Y ubicándolo en nuestra Constitución y en la Constitución también española, el llegar a un consenso unilateral de lo que es la dignidad humana es difícil, porque la dignidad humana desde Kant es la percepción, el valor que cada quien tenemos de nosotros mismos. Y lo que es preocupante es que tengamos que luchar por preservar nuestra dignidad humana. Y al proteger los derechos humanos se está preservando la dignidad humana a través de todas las partes que son importantes para la intervención de las autoridades en cuestión de detenciones. Cuando apliquen cualquier acto de autoridad, se lesiona la dignidad humana ese valor de nosotros mismos. Hay autores que hablan que la dignidad humana va incluso más allá de la vida en cuanto al tratamiento del cadáver. Por lo tanto, en la serie de la valla no hay dignidad humana. Ha sido lesionada, ha sido aniquilada por ese grupo en el mundo que con el pretexto de un virus y del de salvar, tienen a toda la población totalmente controlada, incluso con aquellos chismosos que dan parte de lo que pasa por ahí. Y del otro lado de la valla todo es hermoso. Ahí hay cenas, comidas, todo se lleva con normalidad. Tienen agua, comida, carne. Cuando le dice voy a hacer mi estofado de carne, pero sin carne. Exactamente. Entonces ahí hay todo. Entonces esta parte de la dignidad humana y la dignidad humana también en la valla, en la parte en la que se aniquila respecto a los experimentos con seres humanos y peor aún, con niños. Esa parte, a ver, es que la verdad ver la serie es maravilloso y además analizarla. Encontramos muchos elementos. Cada capítulo tiene algo verdaderamente interesante. Y yo preguntaré esto primero, que es si es justificable o se puede justificar dos vías. Dos preguntas van a ser aquí. La primera, si pudiera ser justificable frente a una situación sanitaria, vulnerar los derechos humanos. Y segundo, para que no se me vaya la idea, lo que mencionabas anteriormente. Tienes esta posibilidad de que probablemente la vacuna esté en los niños. ¿Sería justificable, quizá en un bien superior, para encontrar la vacuna de todos, experimentar con niños? ¿Es justificable en términos de derechos constitucionales, en términos de visión de derechos humanos? Te dejo estas preguntas ahorita, mi querida Pilar. Pues me dejas preguntas que creo que las dos llevan la respuesta de no. Don José María Lozano decía que cuando hay que preservar un derecho humano, hay que preservarlo independientemente de los derechos sociales. Sin embargo, yo creo que debe de existir un equilibrio entre preservar el derecho humano y no hacer. Y ya si vamos a la parte de si se vale para salvar a la humanidad experimentar con niños, también te digo que no. Porque la crueldad a la que son sometidos todos esos niños para obtener lo que puede ser posiblemente la vacuna, no es justificable. Entonces, si fuera un método tranquilo en el que nada más se cubriera sangre o fuera algo sencillo, bueno, pues los chiquitines podrían aguantarlo. Pero los niños son el futuro. Y no vale el que los grandes, ya los adultos, quieran salvar a todo el mundo y a quién querrán salvar con el sufrimiento de esos niños. No se vayan, vamos a un corte. Están en Cultura del Derecho. Regresamos. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando de esta serie La Valla, que invitamos a que la vean, a que la reflexionen, porque tiene varios elementos que parecerían de ciencia ficción, pero que quizá, y ahorita vamos a entrar en ese tema, si se pudiera volver una realidad en el tema de constitucionalidad, de abuso de poder, de los derechos humanos como tales, de los grupos en situación de vulnerabilidad, los propios niños en la situación en la que se encuentran. En fin, vale la pena que la vean. También estamos platicándolo con la maestra María Esther del Pilar Ortuño Burgoa, a quien desde luego le agradezco que esté con nosotros, que nos hayas invitado a ver esta serie. Y en el bloque anterior hablaba sobre esta relación de derechos humanos, derechos sociales. ¿Qué son estos derechos sociales que hacías mención? Ya los derechos sociales, tú lo sabes muy bien, pues son ya los derechos de grupo, los derechos de aquellos que son más vulnerables. Empezamos nosotros reconociendo, y también lo hizo Alemania, reconociendo los derechos sociales desde nuestra Constitución del 17, por eso la Constitución del 17 es la primera Constitución social del mundo, porque la de Alemania vino hasta el 19. Fíjate, las épocas que estaban saliendo de revoluciones, de guerras, de todas estas cuestiones. Entonces, estos derechos sociales han sido como los derechos humanos, progresivos, ya no son solamente para trabajadores y campesinos, sino para todos los grupos vulnerables. En la serie, realmente toda la sociedad carente de medios o contactos con el poder público de ese momento se vuelve vulnerable. Entonces, la sociedad en ese momento no puede pensar, porque está ocupada en proveerse de lo básico y en defenderse de los tiranos de esa oligarquía que quiere encontrar una vacuna a costa de todo y que no les importan las personas. Entonces, imagínate que toda una sociedad, que toda la sociedad mexicana se volviera vulnerable. Y en la época en que vemos la valla, vemos aquí los derechos sociales vulnerados. Claro. O no completos. ¿Por qué? Porque veníamos apenas estrenando un gobierno con ideas diferentes. En las que se desaparecen sistemas de seguridad social, empieza a haber ausencia de vacunas. Y no te hablo de vacunas para ese bichito, sino te hablo de otro tipo de vacunas, de medicina para niños, para adultos, todo esto. Entonces, toda la sociedad se vuelve vulnerable. Igual que en la valla. De ahí el terror de estar viendo la serie en ese momento. Esta parte me llama mucho la atención porque a veces retomo quizá esta parte de la Constitución, porque es un ordenamiento que representa los ideales de 1917, cómo se encontraba la sociedad. Es una representación de estas necesidades que había del pueblo. Y ha ido cambiando. O sea, cuando pronto dicen, es que he tenido muchas reformas, pues el México de 1917 es diferente al México del 2022. Y esto emerge de esas necesidades que poco a poco van surgiendo. Pero quizá la pregunta va sobre eso. ¿Qué pasaría pensando en que estas necesidades que existen en la Constitución, nosotros justificáramos acciones que fueran contrarias a la sociedad, diciendo es que ya hicimos una reforma constitucional o que se llevaran reformas constitucionales que afectaran a la sociedad? ¿Qué pasaría en un escenario como este? ¿Y cómo veríamos quizá yéndonos a este escenario también de la valla? Pues mira cómo lo ves tú, como lo estamos viendo desgraciadamente desde hace muchos años en nuestro propio país, porque no se ha batido esa parte de la pobreza. El campo no está produciendo lo que lo que debe producir. Estamos plenamente acostumbrados a que nos falten las medicinas, en muchos lugares a que falte el agua, a que haya un medio ambiente contaminado por esos residuos sólidos que son muy contaminantes, no es basura simple y llana. Entonces, creo que México dentro de una u otra forma vivimos esta parte que en la valla obviamente está exacerbada. Veamos el derecho al agua. La Constitución nos dice ya tenemos agua, se garantiza el agua y eso sí, muy limpia, muy sana para todos. Pero si no es el recurso natural, si hemos acabado con él, ¿qué va a pasar? Y eso pasa en la valla. Ya no hay que comer. Hay una escena que me llama la atención, dicen aquí hay café. Bueno, lo que se parece a café del poco que tenían tantas veces que lo han colado, colado, que ya nada más queda un poquito. Entonces, en nuestro país hemos vivido siempre situaciones difíciles y difíciles que hemos sabido afrontar, tal vez acostumbrándonos, tal vez combatiendo, como fue en la revolución. Pero aquí hay algo, algo importante. En la valla es un grupo muy pequeño que está luchando contra el poder. El poder, la hija de aquel ministro, se da cuenta y se forma y forma parte de la resistencia. Para acabar con esa situación autócrata, se necesita que la sociedad se vaya acomodando, se vaya organizando. Y muchas veces eso tiene que ser. Esperemos que en nuestro país tengamos un verdadero sistema de seguridad social que lleve a sistematizar, a institucionalizar las vías de reforma y protección de derechos sociales de los grupos, de todos los grupos vulnerables, en vez de que sea una vía cruenta, en vez de que sea una explosión. ¿Cuáles serían los límites que en un momento dado tendría el Estado, más que el Estado, porque el Estado es población, territorio y gobierno, pero cuáles serían más bien los límites del gobierno? O sea, ¿hay límites que puede tener frente a las acciones que lleva a cabo? ¿Y cómo controlarlos? ¿Cuál sería un recurso que pudiera utilizar la ciudadanía frente a los abusos del poder? Pues mira, esto se da en los derechos humanos y por eso yo digo que los derechos humanos van a tardar mucho tiempo en salir del ámbito jurisdiccional, porque tú sabes que nuestra Constitución marca precisamente los sistemas de control constitucional. Y esos sistemas de control constitucional, entre ellos está el juicio de amparo que defiende los derechos. Sería ideal que no tuviéramos que defendernos contra violaciones a derechos humanos, sino que las autoridades, desde las administrativas, obviamente las legislativas, sean aquellas que procuren, como lo dice el artículo primero, el observar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, progresividad, interdependencia, etcétera. Antes de irnos a un corte, pues ya nos llaman al corte, pero ahorita ocupaba la palabra amparo. ¿Quién es doña Amparo? ¿Con qué se utiliza? ¿Con qué se come? Este nombre de mujer que decía un destacado doctor de la Facultad de Derecho, el doctor Ignacio Burgoa, que decía, tiene un nombre maravilloso además que hablaba mucho del amparo. ¿Qué es esto del amparo? El amparo es un mecanismo de control constitucional a través del cual todas las personas podemos defendernos de los actos de las autoridades que nos estén lesionando nuestra esfera jurídica. Y esa esfera jurídica está compuesta por la totalidad de nuestros derechos subjetivos públicos, ya sean de libertad, ya sean de igualdad, de propiedad, obviamente seguridad jurídica. Y el amparo, como bien lo decía Burgoa, es una figura tan hermosa y tan bondadosa para proteger los derechos humanos que por eso tiene nombre de mujer. Pero la pregunta nada más sería, ¿en esa historia de la valla cabe cualquier juicio para defenderse contra las violaciones a derechos humanos que se plantean? En ese futuro distópico no hay institución que valga. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos, no se vayan, estamos en Cultural Derecho. The Men in the High Castle Hablando de series distópicas y que desvían los hechos históricos hacia otros universos, te tenemos una recomendación. La obra maestra de The Men in the High Castle de Philip K. Dick. ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Esa es la pregunta sobre la que parte y sobre la que se desarrolla esta historia hipotética excelentemente bien documentada. La Alemania nazi consigue la fórmula de creación de la bomba atómica antes que Estados Unidos y ganan la batalla contra los aliados. El territorio norteamericano queda despojado de su gobierno y los ganadores de la contienda se dividen en la región entre la costa este y oeste. Nueva York vive tras el dominio nazi, mientras California ha caído en el imperio japonés. En el dominio de los países del eje nacen semillas de disidencia, una película realizada por un autor secreto con seudónomo El Hombre en el Castillo muestra una historia alternativa en la que los aliados ganan la guerra. Julian Crane, esposa de un soldado americano, se involucra en la resistencia cuando su media hermana Trudy es asesinada por la policía militar japonesa, justo después de haberle dado el rollo de la película. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta serie La Valla con la maestra María Esther del Pilar Ortuño Burgoa y nos quedamos ya hablando sobre diversos temas, la figura del amparo, los derechos sociales, los derechos humanos, pero también juega ahí un tema muy importante, el tema de la bioética y que además es una rama muy importante dentro del derecho que tenemos que analizar, que tenemos que reflexionar y en el que entran diversos parámetros incluso de convencionalidad, reflexiones en torno a posicionamientos que un momento dado pueden llegar a existir y aquí lo vemos cuando vemos este tema de la biotecnología, cuando vemos esas armas químicas, estos temas que nos llevan a reflexionar en la figura de la bioética. Platícanos de este tema. Ya, Diego, yo quisiera que la audiencia no se pierda y vea esta serie, porque todo de lo que hemos hablado de dignidad humana, de derechos sociales, de la importancia de una constitución, de la democracia, de los momentos difíciles que se viven, todo ello está presente y es a lo que nos ha llevado a reflexionar esta serie y eso es lo interesante. Y un tema en el que no soy especialista y creo que nunca lo seré porque el corazón no me da, es en el tema de la bioética. Es decir, como tú lo planteaste, en aras de una humanidad que tiene que sobrevivir a quienes vamos a sacrificar y a quienes les vamos a sacar la posibilidad de esa sobrevivencia de la sociedad. Entonces, son cuestiones de bioética que se aplican desde cuestiones de nacimiento, conservación, por ejemplo, de placentas para células madre, y sobre todo eso. Tiene que haber una ética y para hablar de ética tendrías que traerte a algún filósofo para profundizar en el tema porque en la serie la bioética no existe. No le importa a esta mujer que es tan ambiciosa, que es científica y que es esposa del presidente y que quiere tener un lugar habiendo descubierto la cura para la humanidad. Las ambiciones humanas son las que nos llevan a olvidarnos de que todos somos seres humanos con esa dignidad en la que tenemos que hablar y profundizar precisamente para no lesionarla. El ser humano nos llevamos por las emociones. ¿Cuál ha sido de las escenas la que más te impactó o cuál fue de los temas que más te impactó y también me gustaría que cerráramos si la ficción supera la realidad? O sea, ¿es algo que podría ser de ficción o tú lo imaginas dentro de tu imaginario es algo que podríamos suceder en un país como México, España o donde pudiera ser? Una de las escenas que más me impactó de la serie es donde están los niñitos en el laboratorio que arman y dice, bueno, te inyectan o te pican pero te dan un yogur. O sea, un alma tan inocente se consuela con un yogur. Claro. Eso es lo que a mí me impresionó mucho y después de todo esto, bueno, pues esperar que la ciencia ficción no nos supere, esperar que esos momentos no lleguen, pero tengamos cuidado sobre todo con la situación actual que estamos viviendo. Tenemos ya virus de diversas clases, tenemos problemas de producción y una guerra en Ucrania que produce granos, o sea, que vamos a tener problemas de abastecimiento. Tenemos en China detenidos los contenedores que dan cosas a toda la población. Entonces, esperemos no llegar, tenemos en México grandes problemas de agua. Esperemos que la ciencia ficción no nos supere y esperemos que todos esos problemas sean resueltos en bien en nuestro país. Pilar, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Gracias a ti, Diego, fue un honor. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos los martes, los martes estamos en Radio NAME 96.1 FM en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!